Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa El Observador Internacional que se transmite de lunes a viernes. Estamos transmitiendo desde El Observador Internacional La Radio. Buenos días Muki, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ahí los estudios exclusivos del Observador Internacional? Los estudios están con una temperatura muy agradable. Mirá, ¿cómo estás Máster? Porque tenemos que llamarlo Máster ahora, ¿sabés a Luis? ¿Sabías a ti? Sí, me contó toda la historia. Magíster. Máster, el nuevo, tenemos con nosotros un máster de la Universidad de Buenos Aires de... En diseño comunicacional. Diseño publicacional. Comunicacional. Mirá, imagínate, tenemos un máster así en nuestra radio. ¡Qué nivel! Bueno, felicitaciones Luis. Gracias. La verdad, la verdad que estoy muy contento. Nosotros también, nosotros muy contentos también, muy contentos de tener una eminencia básicamente con nosotros. Me falta el doctorado, dentro de poco se le doctoró. Vamos a trabajar sobre el doctorado. Bueno, les voy a contar... Perdón, ¿te puedo interrumpir? Sí. Si bien es miércoles de ciencias, hay dos temas que me gustaría consultarte al respecto. Dale. Uno es, ¿significa algo la caída de Alepo? Depende para quién, para los que están en Alepo, mucho. No, no, pero justamente esto es... No, es la ciudad más grande que hay, es más grande que Damasco. Lo que pasa es que lo que tenemos que hablar ahora es como en Palmira, las ruinas de Alepo. Porque la ciudad está en ruinas, está destrozada. Y los habitantes que tratan de escapar no pueden y van a omnibuses a tratar de sacarlos y no pueden sacarlos. Desde el punto de vista de la tragedia humanitaria le pone el foco. Pero desde el punto de vista estratégico la ciudad importante no era Alepo, sino Raqqa, que es la capital del Estado Islámico en Siria, a la cual todavía estamos en distancia. Todavía no está pasando. Pero además, Siria es un país muy grande. Es decir, todo lo que van a hacer es desalojarlo de los centros urbanos, pero la guerra de guerrillas va a continuar. Y esto promete ser una tragedia que todavía va a seguir. Obama, no sé, llamó a un embajador a quejarse. Y el primer ministro de Holanda llamó al embajador iraní y rusos a quejarse, pero de las atrocidades. Rusia niega todo. Desde el punto de vista humanitario va a ser un desastre. Nada comparado con lo que va a pasar cuando caiga Mosul. Yo creo que vamos a ver algo mucho más terrible. ¿Y la segunda pregunta? No, deja. Es más dentro del territorio de la ciencia que te lo voy a preguntar. Bueno, cuando lleguemos a la parte de ciencia vamos primero a hablar un poco de lo que está pasando en el mundo. Y está pasando poco, o entre ayer y hoy no hubo grandes cambios, fuera de, yo diría, algunas noticias que son importantes, pero que no tienen esa misma cadencia. Y la que más me sorprende, que no haya sido título en casi todos los diarios del mundo titular, o segundo titular, es la declaración desde nuestro gran amigo Rodrigo Duterte. ¡Ay, lo extrañaba ya! Ese te lo quería preguntar el viernes. Te quería preguntar el viernes. Bueno, Duterte hizo declaraciones hoy bastante bromadas. Él fue, le recordamos antes de ser presidente, fue el intendente de una ciudad muy importante de Filipinas que se llama Davao, de A de corta A O. Y en Davao, él fue el intendente y él eliminó el tema de los traficantes de drogas, que es su obsesión, y los criminales. Pero hasta ahora estaba bien, se sabía que él abusó escuadrones de la muerte, hay toda una investigación que nunca empezó en Filipinas sobre el tema, pero lo que él confesó hoy públicamente, yo no se lo escuché nunca a una persona decir, por lo menos no en los últimos dos siglos. Él dijo que cuando él le dio la orden a la policía de matar a los traficantes de drogas, la policía tenía sus reticencias. Entonces, él se subió a una moto con un rifle, los buscó, mató a unos cuantos para que la policía vea como él los mata, y después la policía siguió su trabajo. Confesado por él, con un rifle en una moto. No, está mal. No, no, lo que está mal es el mundo que está mal, que un tipo así no es inmediatamente... A mí, realmente, hablar de Assad, yo entiendo, pero tenemos acá un tipo que es un asesino cualquiera, es decir, ya ni escudado por el escritorio, ¿no? Es decir, los nazis como Eichmann nunca mataron a nadie en su vida, estaban sentados en un escritorio y daban una orden, ¿sí? Por supuesto no se justifica, pero este fue personalmente. Es decir, este ni puede decir, bueno, yo di una orden que no lo hagan, o alguna cosa que en general dicen estos tipos que tienen escuadrones de asesinatos, el caso más típico es el argentino, donde el presidente de entonces, Videla y todos los grupos, esos se hacían olímpicamente los boludos, se habían ido a Suecia, no saben nada, nunca dieron una orden de matar, yo estaba de viaje, cualquier cosa. Este tipo fue directamente él y públicamente, no solamente, lo confiesa, se manda a la parte. Es decir, va arrogantemente a decir, lo maté yo, ¿y qué? Y la gente se queja de Trump. Y la gente, eso es lo que te iba a decir, es un Trump sin bozal, más o menos. No, 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 no es un Trump, nada que ver con Trump, es un asesino. Este es un asesino. Trump podés decir que gritón, que maleducado, que hablan de las mujeres en forma despectiva, como quiero que se te ocurra. Este es un asesino, este es un hombre que confesó, admitió, y peor, se mandó la parte, es decir, para los que no son argentinos y no saben qué es mandarse la parte, es este, ¿cómo se dice mandarse la parte? Se jactó. Se jactó. Se jactó de eso, pero con detalles además. Motocler, tenés que ver la declaración. Lo contó como una hazaña. Si pueden, véanla, es, ¿cómo? Lo contó como una hazaña. Lo contó, claro, como una hazaña, como algo bien. Al mejor estilo Aldo Rico. No, yo no sé si Aldo Rico, no llegás ni a eso. Aldo Rico no llega ahí. No llega. No hay, no hay en la Argentina historias de tipos que hayan mandado a la parte, sí, asesinos, pero no presidentes. El señor es un presidente. Y yo recuerdo la gente, Filipinas, tiene casi 100 millones de habitantes, ¿sí? Es la Argentina dos veces y media. Es la mitad de la población de Brasil. Yo no sé, estamos hablando de un número muy grande de personas, todos cristianos además. Casi todos, hay una minoría musulmana. A mí me sorprende que esto pasa, ¿sí, viste? Alguna queja, alguien llama a un embajador, pero cuando le dijo a Obama, hijo de puta, ¿te acordás? Lo llamó, hijo de puta, Obama, ah, todos se sacaron. No, ¿qué me importa a mí si se dice, qué dice? Me importa lo que hace. Y una vez más, se confunden las cosas. Habría que... Yo estaba realmente impresionado cuando lo leí. Habría que sondear los portales locales para ver si la iglesia o alguna entidad lo cuestiona. Vamos a leer. Ellos tienen uno, hay uno que se llama el Manila Times, que es un diario conocido en inglés, y además hay idiomas en el idioma local, que es el Tagalog, que también hay traductores que se puede leer con ellos. Voy a... Vamos a investigar y vamos a leer qué dice la prensa local, pero la verdad es que es una noticia que debería haber salido en todo. Tenía que haberse... Mundo, cortado relaciones, no sé. Algo tienen que hacer. Este hombre es un asesino común y corriente. Y... Ya dejó de ser gracioso. No, gracioso ya no era cuando mandó a matar 2.000 personas, ¿sí? Además, dejó de ser, dejó de pasar a ser un sospechoso de... A un tipo que está detrás de... Y él mismo lo hizo. Este... Yo qué sé. La segunda noticia también es rarísima. En Afganistán hay... Recordemos cómo está armada Afganistán. En Afganistán básicamente están armadas de dos grupos étnicos. Los Pashtunes, en el sur, de donde vienen los talibanes, ¿sí? Y en el norte, los de origen Uzbeco, Uzbekistán, que son básicamente gente que habla de un idioma parecido al... Al persa, al iraní, es de la zona del Asia Central. En la guerra famosa esta, cuando buscaban a Bin Laden, y se emitió a Estados Unidos, apoyaron a lo que llamaban las fuerzas del norte, a los uzbecos, para tomar Afganistán. Y luego el presidente Karzai, ese tipo que hoy es presidente, tomó distintos vicepresidentes para que se haya también de los Pashtunes, para que sea una coalición. El vicepresidente uzbeco, es decir, él no es de Uzbekistán, sino que es de origen uzbeco, se llama Dustum, un tipo bastante conocido. Fue un general durante la guerra y muy acusado muchas veces por atrocidades. Pero esta no la escuché jamás. El gobernador de la provincia, de donde él es, él es de una provincia, de una de las provincias, Afganistán es un país federal con provincias, y la provincia de la cual estamos hablando, que es Jouzian, J-O-W-Z-I-A-N, o Jouzian en castellano, tiene un gobernador, que se llama Eschi, de apellido. Los nombres no son muy importantes, pero para entender un poco de qué estamos hablando, este gobernador dijo que el vicepresidente y 20 personas lo secuestraron y abusaron de él, el vicepresidente personalmente, y algunos de los secuestradores abusaron de él sexualmente. Qué fuerte. Es decir, el vicepresidente de Afganistán es acusado por el gobernador de una de las provincias de haberlo violado o abusado sexualmente de él. Viste, yo escuché muchas cosas, esta es de las más raras. Hoy no es viernes, es miércoles. Yo lo pensé, si iban a la noticia para el viernes, pero realmente es una noticia política, estamos hablando del vicepresidente, ¿sí? ¿Qué manera de hacer política que tienen los tipos? Ahora, por supuesto, el otro niega y no sé cuánto, pero uno de los dos está loco, uno de los dos está loco, o el que abusó o el que dice que lo abusaron, cualquiera de los dos. Está loco. Y la acusación en un país musulmán, es decir, abusar sexualmente de otro hombre, ni de una mujer. Y las respuestas serían sale, si te gustó, callate. Quiere de nuevo. Qué cínicos que están hoy ustedes ahí, la obra cínica con los aires, ¿eh? No, nos acordábamos del gobernador Rodríguez Sá también. Ah, de la historia de él, pero sí, bueno, él en una foto que lo encontraron ahí, pero es otra historia, acá no, sí, que lo habían secuestrado. Lo habían secuestrado, lo llevaron al hotel y no sé. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Van a investigar al vicepresidente? Yo que sé qué van a hacer en Afganistán, creo que tienen problemas más serios que esos, pero sí, supongo que sí, va a haber una investigación y no sé cuánto, investigación en Afganistán. Bueno, tampoco no, tampoco la pavada, pero dos noticias rarísimas, es decir, desde el punto de vista, mire que yo estoy acostumbrado de leer noticias, dos juntas políticas, noticias rarísimas, yo creo que estamos viviendo un mundo medio raro en donde estamos viviendo o se sabe más cosas y siempre pasó, o estamos hablando de un deterioro en el nivel de los gobernantes. Yo qué sé, a mí me parece preocupante y no incluyo a Trump, porque además más de todo, ayer Trump en uno de esos, haciendo el tour de agradecimiento por todo Estados Unidos, contó ayer que él, el día de las elecciones, había alquilado una suite chiquita para estar porque creía que iba a perder y de hecho le dijo a la mujer, mira, hoy vamos a perder. ¿Por qué? Porque estaban las encuestas y él le creía las encuestas, ya no les cree más, dice ahora. Pero, de hecho, estaba preparado, de hecho, cuando alquilaron el lugar para donde él apareció, alquiló un salón chiquito porque era para, básicamente, para reconocer la derrota. Y esta historia es real, está contrastado, de hecho, no se sabía por qué había alquilado un salón tan chico él. Así que, nada, se sorprendió, dice, yo miraba la televisión y empezó un estado rojo, el color rojo recuerdo es a los republicanos el azul es de los demócratas. Dice, un color rojo, otro rojo, otro rojo, dice, al final parecía todo rojo, dice, increíble, él estaba sorprendido. Y la candidez de contarlo me parece linda. Lo acerca más a la gente, ¿no? Sí, totalmente. Viste, yo no soy, soy infalible, pero me salió. Ir a menos siempre es más saludable, ¿no? Uno... ¿Cómo? Ir a menos, sí, a él en este momento él juega el menos y más muy bien. Cada tanto se hace, yo soy de los muchachos y cada tanto yo soy un billonario que tengo todo de oro, etcétera. No sé si ustedes vieron la decoración que tiene el departamento de Trump, se la mostró ya en varios interviews, es de una... La palabra barroco se queda corta, ¿sí? Parece minimalista comparado con lo que tiene millones de millones. Sí, sí, un mexicano es minimalista. Y todo, sí, sí, eso. Es de oro, es todo oro y todo, muy especial. Así que, bueno, ya tendremos tanto para hablar de Trump. Este no nos va a dejar... Este es muy bueno para el observador, tenemos muchas noticias que nos van a poder llegar, nos van a seguir sorprendiendo. Otra cosa que está ocurriendo, antes de pasar a los temas de ciencias de hoy, es en Inglaterra hubo una denuncia muy importante de una ONG seria que dice que en Inglaterra los musulmanes, muchos, no todos, muchos de los musulmanes, hacen fiestas, tipo las fiestas que hacen los judíos para el bar mitzvá, hacer juncisión, etcétera, para mutilación femenina. Hacen una fiesta, traen muchas nenitas y las mutilan, es decir, les cortan el clítoris y las labias externas para